Este hombre hermano llamado Pablo un día tuvo que sufrir hermanos por predicar la palabra del Señor nosotros como hijos de Dios debemos de entender que un día que nosotros en esta tierra hermano y hermana debemos de sufrir como hijos de Dios por causa de Cristo porque nosotros como hijos de Dios hermanos en esta tierra tenemos que ser aborrecidos por la gente y todos lo sabemos hermanos aquel hombre cuando estaba en aquel lugar hermanos aquel hombre aquel hombre ya sabía lo que le iba a pasar hermano porque porque nosotros cuando hermanos comenzamos hermanos cuando vamos caminando en Dios cuando nosotros hermanos venimos a Cristo primeramente y los arrepentimos nosotros la palabra del Señor ya nos había hablado ya nos había advertido que nosotros en esta tierra debemos de sufrir por causa de Cristo el apóstol Pablo hermanos y hermanas era un hombre un hombre que cada día predicaba la palabra del Señor él no decía yo ahora no tengo ganas de ir a predicar como nosotros pero un día aquel hombre le llevó la prueba y ustedes saben que nosotros como hijos de Dios debemos de ser probados hermanos ¿para qué? ¿para qué? hermanos porque Dios los prueba nosotros a ver si somos cristianos y si no soportamos la prueba no somos cristianos si no soportamos la prueba hermanos entonces no lo estamos preparando para irnos con Dios aquel hombre cuando fue hermanos cuando lo agarraron aquellos soldados hermanos aquellos hombres lo llevaron a la cárcel y cuando lo llevaron allá hermanos no fueron aquellos hombres comenzaron a llorar pero no a llorar de tristeza como nosotros muchas veces nosotros hermanos con una media prueba ya no queremos venir a la casa del Señor muchas veces nosotros cuando nos pasa algo yo ya no voy a ir a la casa del Señor es que Dios muchas veces decimos es que Dios a mí no me quiere por causa de la prueba pero fíjese que sabía usted que Pablo dice que nosotros debemos de pedir la prueba y ahora la pregunta es hermanos nosotros pedimos la prueba nosotros le decimos al Señor Señor pruébame no lo hacemos porque no es fácil pero si usted lo hace gloria a Dios y lo felicito y le digo síganlo haciendo síganle pidiendo la prueba a Dios y si usted la soporta pues entonces Dios lo va a bendecir y entonces va a recibir la corona de vida porque la palabra del Señor dice bienaventurado aquel que soporta la prueba porque es el que va a recibir la corona de vida muchos dicen yo no voy al evangelio ¿por qué? porque ahí mucho se sufre porque Dios muchas pruebas le pone a uno y nosotros no lo soportamos aquel hombre hermanos sentían el poder de Dios aquellos dos hombres Pablo y Silas sentían la presencia de Dios usted sabe que cuando sentimos la presencia de Dios cuando sentimos el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos hace brincar danzar y gritar y verdad que no nos avergonzamos mire hermanos yo le digo yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y nosotros como hijos de Dios no debemos de avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios en una ocasión una persona me dijo y vos me dijo sos cristiano me dijo así me dijo sos cristiano me dijo y yo le dije por la gracia de Dios que si soy cristiano le dije y no me avergüenzo de decir que soy cristiano y entonces me preguntó de donde era y le dije de donde soy y entonces hermanos y eso es lo que Dios quiere con sus hijos nosotros hermanos cuando alguien nos diga sos cristiano muchas veces nosotros decimos más o menos pero decir esa palabra hermanos es como que no es nada y nosotros hermanos para ser unos siervos de Dios para llegar hermanos a ese lugar gloria a Dios debemos de sufrir en esta tierra muchos los admiramos hermanos y decimos pero porque yo sufro tanto y no hacemos cuenta cuánto Dios hermanos ha sufrido en esta tierra por nosotros cuánto Dios sufrió en la cruz del calvario por nosotros aquellos hombres hermanos lloraban allá en aquella cárcel y cuando ellos lloraban hermanos aquellos hombres cantaban comenzaron a cantar y aquel lugar empezó a llenarse del Espíritu Santo aquel hombre aquel lugar empezó hermanos a llenarse de la gloria de Dios y aquellos hombres estaban gozosos no estaban diciendo por qué estamos aquí aquellos hombres sabían que en un momento iban a salir de ahí porque ahí estaba Dios con ellos nosotros hemos de recordar hermanos que nosotros cuando estemos en el momento de la prueba allí va a estar Dios con nosotros así como estuvo con Pablo y Silas ahí estaba Dios con ellos ahí estaba el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo está ahí con nosotros el Espíritu Santo llena el corazón el Espíritu Santo llena el alma y cuando el Espíritu Santo llena el alma hermanos hay una paz ahí hay una paz hermanos que nadie la detiene y Cristo hermanos eso es lo que Dios quiere de nosotros que para ser bienaventurado para recibir la corona de vida hermanos debemos de sufrir en esta tierra muchas veces nosotros tal vez porque nos hacen mal a mirar aquí decimos yo ya no voy a la iglesia porque culano de tal me mira mal mejor lo que hay que hacer hermanos que hay que orar hay que pedirle a Dios por la persona si pasa eso hay que pedirle a Dios hermanos y ahí Dios va a cambiar a la persona muchas veces tal vez cuando venimos por el camino y tal vez venimos aquí a predicar y no pasa llega allí una prueba hermanos decimos yo ya no lo quiero hacer pero mire usted Pablo no se avergonzaba del evangelio porque no se avergonzaba porque él sabía que era poder de Dios porque sabemos que es poder de Dios hermanos es poder de Dios y si nosotros nos avergonzamos dice la palabra de Dios que también los ángeles se van a avergonzar de nosotros ahora la pregunta es quiere a usted que los ángeles se avergüencen de usted yo creo que usted me va a decir que no y esa misma respuesta le doy yo también porque Dios quiere hermanos que nosotros paguemos el precio también Pablo y si las pagaron el precio ellos cantaban y cantaban y cantaban y cuando ellos cantaban el Espíritu Santo más estaba ahí hermanos allí estaba el Espíritu Santo respaldando las vidas de ellos allí estaba el Espíritu Santo hermanos y cuando cuando ellos estaban cantando aquel hogar empezó a sacudirse hermanos empezaron ellos a afligirse los que estaban presos porque no solamente ellos dos estaban allí me imagino que personas estaban diciendo que es lo que está sucediendo aquí no lo podemos creer dice la palabra del Señor que el hombre mismo que había agarrado a Pablo y a Sila y lo habían llevado allá a la cárcel dice que ese hombre empezó a afligirse cuando aquellas muertas empezaron a abrirse de aquella cárcel y aquellas cadenas empezaron a soltarse pero ¿sabía usted que cuando un hijo de Dios se entrega los entregamos a Dios los apartamos de todo y hacemos lo que la palabra del Señor dice ¿verdad? que el hijo de Dios siempre va a andar llevando el respaldo de Dios nosotros siempre hermanos si no nos apartamos de la palabra de Dios siempre vamos a andar llevando el respaldo de Dios y eso es lo que nosotros debemos de anhelar hermanos eso es lo que nosotros debemos de hacer porque hoy en día hermanos mucha gente se le predica la palabra del Señor y no quiere ¿por qué? porque dice en el Evangelio mucho se sufre pero sabemos hermanos que hay un lugar de tormento donde va a ser más serio ese sufrimiento que el de esta tierra ¿por qué? porque muchas veces hermanos el ser humano no quiere nada con Dios pero hermanos aquel hombre le dijo un día estaba repintiéndose y sacó a estos dos hombres y le dijo dinos ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? ¿qué es lo que debo de hacer? creer en el Señor hermanos la pregunta es la iglesia el pueblo del Señor hemos creído a Dios si hermanos hemos creído en Dios no aquí en esta iglesia pero en muchas iglesias hermanos hay gente que tienen tantos años de estar sirviendo a Dios y no han creído a Dios no han creído le dijo solamente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿verdad? que cuando le vamos a hablar de la palabra del Señor a los amigos eso le decimos que debe de arrepentirse y creer en el Señor que Él se levantó un día de la tumba Él se levantó al tercer día dice la palabra del Señor y nosotros cada día nosotros como hijos de Dios hermanos siempre debemos de estar dispuestos a trabajar hermanos se nos privilegia la obra del Señor no negarnos hermanos no decir no puedo cuando me digan que tengo que cantar los coros no decir no puedo cuando me digan que tengo que cantar la alabanza o me digan que tengo que predicar no decir no sino decir siempre sí y hacerlo pero que bueno hermanos que el pueblo del Señor que la iglesia de Dios no nos avergonzamos del Evangelio a donde quiera que nosotros andemos debemos de de adorar a Dios así como nosotros somos aquí en la iglesia así tenemos que ser en todo lugar porque Pablo hermanos no solamente en aquel hogar no estaba predicando la palabra del Señor era una cosa y afuera era otra cosa no el apóstol Pablo él hermanos se sometía a Dios a veces nosotros decimos para que nosotros no podemos someternos a Dios ¿por qué? porque somos carne es cierto hermanos pero verdad que no ha comprobado usted que cuando usted saca diario este cada día dos tres horas si ya no puede más orar verdad que usted se siente diferente y bendecido y bendecida se siente uno bendecido se siente uno que no es el mismo ¿por qué? ¿por qué hermano? porque uno está buscando de Dios y uno quiere más de Dios yo cuando leo este libro yo me admira a este hombre yo me admira a Pablo cuando estaba allá adorando a Dios él sabía que él no estaba allí porque se había robado algo no porque hoy en día hermanos muchos están presos uno por no haber hecho nada y otro porque han cometido algún delito y otro por otra cosa para que los hombres estaban ahí glorificando y adorando el nombre del Señor como le estamos haciendo en esta hora gloria a Dios o no está glorificando a Dios o está pensando en otras cosas estamos adorando a Dios hermano ¿por qué? porque si no estuviéramos aquí gloria a Dios entonces no estuviéramos aquí glorificando a Dios si no estuviéramos aquí porque y eso es lo que nosotros hemos de hacer hermanos pedirle cada día a Dios decirle a Dios lléname de sabiduría lléname de entendimiento así como aquel hombre yo quiero salir hermanos tiene que haber una sed en el alma de salir a hablarle de la palabra del Señor a los amigos aunque Pablo iba lejos a predicar lejos de su lugar era el misionero de Dios pero nosotros hermanos aunque sea aquí en el mismo lugar debemos de hablarle de la palabra del Señor tenemos que decirle adiós Señor dame un deseo para hablarle de la palabra del Señor a todas las personas que yo vea pero muchas veces nos da vergüenza a nosotros y yo muchas veces le digo al Señor Señor pero tú que poderoso eres con nosotros que grande eres con nosotros y nosotros somos tan cobarde que muchas veces nos da vergüenza de hablar de tu palabra muchas veces nos da vergüenza de hablar a la gente que se arrepienta de su pecado que vengan a Cristo eso es lo que nosotros hermanos debemos de anhelar cada día sentir ese anhelo por hablarle de la palabra del Señor a los amigos y verdad que para ser salvos debemos de creer porque si no hemos creído hermanos si yo no he creído yo voy perdido si alguno no ha creído lo ha perdido porque tenemos de creer en un Dios que se levantó al tercer día de la tumba y ni el mismo diablo pudo vencer hermanos él pensó que ya lo había vencido pero no pudo porque él resucitó con su poder él resucitó con gran poder con gran gloria dice la palabra de Dios y por eso es que nosotros hermanos cada día debemos siempre servir a Dios cada día debemos hermanos de adorar a Dios de alabar a Dios gloria a Dios si nos ponen a predicar en la calle hermanos hay que hacerlo hay que hacerlo hermanos no hay que avergonzarlos si lo ponen a predicar no importa donde hay que hacerlo porque la palabra del Señor dice que nosotros que nosotros hemos de salir de una responsabilidad cada vez que predicamos la palabra de Dios fíjese que yo cuando cuando le hablo de la palabra del Señor a un amigo yo me siento bien y le digo al Señor Señor he salido de una responsabilidad más cada vez y eso es lo que nosotros debemos de hacer hermanos porque dice la palabra del Señor que Dios va a venir un día y entonces la gente no va a tener excusa de decir yo no escuché tu palabra nosotros cada día hermanos debemos de pedirle a Dios y debemos de de hablarle de la palabra del Señor a los amigos en vez de hablarle otras cosas mejor debemos de hablarle de la palabra del Señor en vez de perder el tiempo en muchas cosas debemos de hablar de la palabra del Señor hermanos porque hoy en día muchas veces estamos perdiendo el tiempo en otras cosas y no le estamos dando el tiempo a Dios Pablo solamente en eso se mantenía el apóstol Pablo solamente en eso se mantenía andar predicando llevar la palabra del Señor así como también Jeremías llevaba la palabra del Señor y muchos y muchos profetas que llevaban la palabra del Señor apóstoles y verdad que si Dios los tiene aquí es para que nosotros le adoremos si Dios los tiene aquí hermanos es para que nosotros adoremos su nombre y miren que bonito y aquel hombre el carcelero aquel hombre se arrepintió y fue salvo y miren y el mismo Dios que amaba aquel hombre carcelero es el mismo Dios que está amando a esta gente de este lugar ese es el mismo amor que Dios tiene para esta gente esta persona que vive en este lugar él quería que se repintiera le dijo solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y toda su familia se convirtió a Dios y después que aquellos dos hombres hermanos llevaron aquel hombre aquellos hombres a la cárcel fue dice y le limpió sus pies o sea le laboral sucedida dice la palabra del Señor y allí se repintió él y su familia hay familias hay hermanos y hermanas que tienen familia que no son cristianos Dios quiere salvarlos también Dios quiere darle salvación Dios quiere salvar a las almas perdidas ¿por qué? porque sabemos hermano que todos tenemos una alma que salvar y todos tenemos que estar dice la palabra del Señor ante el tribunal rendiendo cuentas Ahora en San Juan hermanos 1125 también por eso yo le digo a usted que en el creer está la salvación porque en el libro de San Juan capítulo 11 versículo 25 la Biblia habla de Lázaro cuando Lázaro estaba muerto aquella mujer aquella mujer como que no creía hermano que aquel hombre a los cuatro días iba a resucitar y le dice Jesús a Marta yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá mire el que cree en mí aunque esté muerto vivirá dice la palabra del Señor Pablo Pablo murió él iba a morir en la carne pero en la espiritual él solamente iba a vivir su alma solamente iba a vivir o sea que él solamente iba a dormir porque su alma iba a resucitar con Cristo porque él había muerto con Cristo por eso dice la palabra del Señor que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá dice y también otro versículo dice Marta le dice que no te he dicho que si creyer esperas la gloria de Dios eso es hermano lo que nosotros hemos de hacer creer en el Señor para ver la gloria creer en el Señor para ver la vida eterna hermanos porque si no creemos hermanos no podemos ver la gloria de Dios si no creemos no podemos ver la gloria de Dios o sea que si que eso no está hermano que hay personas que dicen yo creo solamente porque tienen tanto tiempo hermano de estar en la casa del Señor congregándose porque si creemos debemos de estar hermanos siempre adorando a Dios siempre creyendo hermanos en la palabra de Dios siempre creyendo hermanos de un Dios poderoso de un Dios que nos da la vida porque no es otro hermano que nos da la vida a nosotros cada momento solamente es Cristo Jesús que nos da la vida a nosotros cada momento que está en los cielos el único que nos da la vida el único que hace hermanos que nosotros podamos abrir nuestros ojos cada mañana solamente es Cristo o crea usted que hay otro en la iglesia hay muchos hermanos que solamente está en el cuerpo ahí pero su mente saber a donde andan y nosotros hermanos debemos de estar aquí siempre siempre hermanos solo siempre estar pensando hermanos en la palabra de Dios debemos de creer verdad no hay que ser como este el hombre que la palabra del Señor manda que que la palabra del Señor habla aquel hombre que dudaba debemos siempre de creer siempre de creer como aquel hombre que estaba allá glorificando a Dios no les hacía falta nada porque estaban viviendo una experiencia muy especial y yo cuando me arrodillo cuando le pido al Señor yo le digo al Señor yo quiero experimentar esa esa experiencia que estos hombres tuvieron imagínese usted hermano estar dentro de cuatro paredes o fuera donde quiera y hermano que esté ahí el Espíritu Santo que esté ahí el Espíritu Santo hermano haciendo cosas grandes verdad que se siente muy bonito si hermano se siente muy lindo estar hermanos en la presencia de Dios y eso es lo que nosotros debemos de anhelar hermano cada día eso es lo que nosotros debemos de pedir cada día humildad hermano para para ser como estos hombres porque la humildad es necesaria hermano que esté en nosotros para glorificar para bendecir para alabar su nombre pero no los tenemos que avergonzar hermanos no debemos de avergonzarlo por hablar por predicar la palabra del Señor debemos de avergonzarlo porque digan miren gulano de tal anda en esto y en lo otro y miren y es cristiano miren anda robando bollinas no hermanos nosotros no debemos de avergonzarlo por la palabra del Señor debemos de avergonzarlo por hacer cosas fuera de la palabra de Dios hermano porque porque nosotros no podemos estar así nosotros debemos de estar siempre hermanos glorificando a Dios haciendo lo que podemos hermanos en la obra de Dios gloria a Dios así debemos de estar siempre nosotros adorando a Dios siempre ver a Cristo porque también la palabra del Señor dice el apóstol Pablo dice que debemos de ver al blanco que es Cristo porque muchas veces nosotros hermanos y hermanas ponemos la mirada en el hermano y la hermana pero debemos de poner la mirada en Cristo gloria a Dios solamente en Él porque solamente Él es el que tiene vida eterna para nosotros y solamente Él es el que tiene cosas grandes para nosotros gloria a Dios póngase de pie vamos a orar en esta hora